Fue pediatra en el Hospital Niño Jesús de Madrid durante muchos años, pero dejó de luchar al lado de los niños para enfrentarse a los adultos, a un mundo nuevo donde un gigante llamado privatización quería comerse a la sanidad pública y decidió colgar la bata y comenzar la misión. Hay una actuación muy inteligente, muy persistente y muy claramente dirigida de las grandes corporaciones y de la gente que tiene intereses económicos en mercantilizar la asistencia sanitaria. Son muy poderosos. Marciano Sánchez Baile plasma en este libro solo algo de lo que ha conseguido y mucho de lo que queda por hacer. Ha sido uno de los rostros más visibles en la conocida como Marea Blanca de Madrid y como suele hacer la marea, ha logrado arrastrar a compañeros y pacientes para que estén a su lado en esta batalla. En España ha habido una gran visibilidad de que la privatización de la sanidad pública es un problema muy importante a la hora del funcionamiento del sistema sanitario y de que es necesario movilizarse en su defensa. Y bueno, pues esto por supuesto con muchas diferencias de unos territorios a otros. Precisamente para que la lucha sea común en todos los frentes, una de las partes del libro está dedicada a dar las ideas y claves sobre cómo trabajar en la defensa de la sanidad pública. Plantea pues algunos instrumentos, algunas formas de trabajo que pueden garantizar un cierto éxito en las movilizaciones sociales y profesionales para impedir esta mercantilización del sistema sanitario público. 30 capítulos, 3 temas, 304 páginas repletas de datos exhaustivos, ejemplos y propuestas para mejorar el sistema sanitario público en España. Sin aditivos ni conservantes, con un lenguaje sencillo y huyendo de tecnicismos. Así es, la sanidad no se vende, como la propia sanidad, para todos los públicos.